METEGOL Y cuando termine la película le vamos a dar a cada uno una bolsita de pururu, no más que ahora no, para que no ensuciemos el salón, ¿saben? Así que después se van comiendo todos pururus, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos que hayan venido, espero que disfruten de este momento, ¿eh? Bueno, hay que agradecerle también todo esto, la gestión de la concejal Alejandra Díaz, que muchos la conocen. Y bueno, y acá la organización a partir de la Agencia de Córdoba Cultura, desde la Secretaría de Educación y Cultura, y bueno, y gracias también a nuestro intendente que nos deje hacer, a poder dar libertad para poder hacer todas estas cosas. Así que a disfrutar la película. ¿Qué sensación les ha dejado, más allá de lo que uno dice en la parte organizativa, qué sensación les ha dejado lo que los niños han vivido acá, no? Sí, para nosotros es un placer y una alegría inmensa tener esto con la cantidad de niños que había y poder brindarles a ellos un espacio de ver una película del cine argentino que tiene muchos valores, ¿no? Que transmite muchas cosas. Así que estamos muy contentos. La expectativa, Rulo, con los niños, con un total silencio, bueno, eso marcaba también como atrapado. Bueno, digo a los niños y a los grandes. Y a nosotros también, los que no habíamos tenido la oportunidad de ver la película, realmente increíble. Entonces, y ver a los niños, escucharlos, cómo iban viviendo minuto a minuto la película, bueno, y la convocatoria. Pensábamos que iban a venir varios chicos, pero no tanto, así, así que muy felices. Sabía, entonces deja la puerta abierta, ¿no? Sí, obviamente, ya estamos ahí la gente de Córdoba, de la Agencia Córdoba Cultura, nos dejó la iniciativa de poder venir con cine independiente cordobés y con otras películas del cine argentino. Así que la verdad que por tan poquito tiempo de gestión y tener en este espacio hoy los niños, nos llevamos muy contentos los dos, todo el equipo que organizamos. Y bueno, los chicos, usted vio que se fueron cada uno con su bolsita de pururú, que es el clásico del cine. Y todos muy contentos, así que más que felices estamos. Y además, bueno, hay que agregar esto también, para que por ahí las próximas puestas se lleguen más niños, que en este caso el acceso es libre. Sin duda, sin duda, es libre y gratuito. Así que ya próximamente y muy pronto seguramente va a haber una segunda función de este cine móvil en los proyectos. Bueno, agradecer a los dos por dejarnos ser parte también. No, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos. No, gracias a ustedes.